¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a El Imparcial de Noticiero Benevisión. Les saluda José Manuel Dopazo. Comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que este lunes arranca en el estado de Miranda el plan de seguridad Patria Segura con un despliegue de más de 3.000 efectivos policiales. Afirmó que Venezuela vive una guerra económica y que resolverán el desabastecimiento. Denunció que Empresas Polar tiene que explicar la reducción en la producción de rubros básicos. Las declaraciones las ofreció en una asamblea de trabajadores de la fábrica de ladrillos e implementos de construcción 27 de febrero en Guatire, estado de Miranda, en donde constató su funcionamiento. Un vocero de Empresas Polar informó que analizan la invitación hecha por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y verifican si de verdad se realizará tal reunión. El canciller de la República y presidente de Corpo Miranda, Elías Agua, aseguró que la entidad requiere de grandes inversiones en vialidad. Junto al vicepresidente de la República, Jorge Reaza, hicieron un balance del gobierno de calle en la entidad. El gobernador del estado de Miranda, Enrique Capriles, encabezó una asamblea de ciudadanos en Mérida. Se solidarizó con los empleados públicos que han sido despedidos, presuntamente por motivos políticos. El ministro para el turismo, Andrés Izarra, inspeccionó los trabajos de remodelación y embellecimiento patrimonial que se llevan a cabo en Mérida y el avance de la obra del teleférico. El alcalde metropolitano, Antonio Ledesma, considera que los convenios que firmó el presidente Nicolás Maduro en su reciente gira internacional no benefician a Venezuela. El gobernador del estado Zulia, Francisco Aérez Cárdenas, inició el programa de sustitución de bombillos convencionales por ahorradores como aporte al ahorro energético. El alcalde del municipio de Baruta, Gerardo Blay, juramentó a 64 nuevos funcionarios policiales quienes engrosarán las filas de la institución para brindar seguridad a los baruteños. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, ratificó que este lunes iniciará en Miranda el plan de seguridad Patria Segura, anunciado por el presidente Maduro. Miembros de Voluntad Popular manifestaron que con el encarcelamiento del general Antonio Rivero se pretenden restringir las acciones de protesta legítimas que tienen las organizaciones políticas. La diputada del Parlatino, Annalisa Osorio, manifestó que la declaración aprobada por el Parlamento Latinoamericano en Panamá que respalda los resultados electorales del pasado 14 de abril es un logro para combatir la campaña internacional que pretende desvirtuar el resultado de los comicios del 14 de abril. En Azuategui, habitantes de Puerto La Cruz denuncian continuos apagones de entre 5 y 6 horas en diferentes sectores. El ministro para la alimentación, Félix Osorio, encabezó la jornada de Mercal a cielo abierto en Guarenas, Estado Miranda en donde se vendieron a precios solidarios 48 toneladas de alimentos. El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, reinauguró el mercado a cielo abierto de Macaracuay entregó certificados a sus vendedores. El ministro para la agricultura y tierras, Iván Gil, anunció la entrega de casi 20 millones de bolívares a productores, campesinos y pescadores de la parroquia San José de Barlovento, en Miranda. En Zulia, un grupo de docentes piden al gobierno que a través de la misión vivienda culmine la construcción de sus soluciones habitacionales. Enfatizaron que tienen más de 8 años esperando. En Miranda, 25 fiscales del Indepavis visitaron establecimientos de comida en Guarenas y Guatire para verificar el cumplimiento del precio de venta de productos a precio regulado. En Zulia, Juan Pablo Guanipa, concejal de Maracaibo, encabezó un operativo médico odontológico para los habitantes de la comunidad del barrio Monterrey. En La Gran Caracas, se han registrado 3 muertes violentas durante el fin de semana. Un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana resultó gravemente herido de bala. Dos hombres fueron detenidos en Azuategui por estar presuntamente involucrados en actos de extorsión a dueños de construcciones en la zona norte de la entidad. Al menos 40 personas murieron y 22 más resultaron heridas en dos explosiones con carro bomba en un pueblo de Turquía, cercano a la frontera con Siria. En Pakistán, el ex ministro Nawaz Sharif proclamó que su partido, la Liga Musulmana de Pakistán, salió victoriosa en las elecciones legislativas celebradas este sábado. Y este sábado, la Casa Blanca fue evacuada temporalmente tras suscitarse un incendio menor que disparó la alarma de humo y la ala a oeste de la Casa Blanca, donde se produjo el siniestro, alberga la oficina oval. Dos astronautas estadounidenses completaron una caminata espacial de emergencia para reemplazar una bomba en el sistema de alimentación de la Estación Espacial Internacional. Un empate del Real Madrid coronó al Barcelona como campeón de la Liga Española de Fútbol de Primera División, a falta de tres jornadas para el final de la temporada. La Junta Médica del Instituto Vasco Palmer de Miami informó que el cantante venezolano Oscar de León perdió la visión de su ojo izquierdo luego de sufrir un accidente doméstico. Amigos, en Imparcial, ahora también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Y a las 11 de la noche no se pierda un nuevo capítulo de Si me miran tus ojos. Por supuesto, por Benevisión.